La verdad que contento por llegar a este último fin de semana de la Liga del Valle, la tercera edición. La verdad que nos costó un montón por todo lo que sabemos, ¿no? La pandemia, el tema de las restricciones, los permisos que íbamos consiguiendo de a poco. Así que, bueno, parábamos un fin de semana o dos, después continuábamos. Se hacía muy lento porque entre partido y partido había que hacer un montón de cosas. El tema de no permitir el ingreso a la gente. Así que, bueno, fue un montón de cosas, pero bueno, contento de llegar al fin. Salió todo bastante lindo. Mucha gente con ganas de jugar, de competir. Así que, disfrutando porque es lo que nos gusta, digamos. Jugar, compartir, hacer el torneo, está bueno, sí. Pasaron más por la logística, digo, que por el juego, digamos. Planificar todo costó más que jugar, ¿no? Sí, 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 porque, bueno, había que contar con el tema del gimnasio, sí. Que lo compartimos muchas veces. Después, coordinar el tema del equipo que venía de afuera. De hacer lo que venga un fin de semana para que juegue la mayoría de la cantidad de fechas, digamos. Para aprovechar el viaje, eso también es difícil. Después, bueno, con los chicos de Madrid y las chicas de Madrid, siempre con la mejor voluntad. Están ahí con ganas, así que hicimos venir muchas veces. La intención es que sea más repartido para la próxima edición y que en algunas fechas hagamos allá. Cosas que nosotros también tengamos que ir. Y, bueno, esas son cosas para charlar ahora con los profes, que siempre somos los mismos locos del gole. Y, bueno, este torneo se dio así, que teníamos el lugar acá. Pero la intención es derrotar, ¿viste? No sé, Rawson, Trelew, Madrid. Quizás se suma a Gaiman también. Sería bueno. ¿Cuántos equipos participaron de esta edición? Bueno, en femenino contamos con 10 equipos. 10 equipos, 9 entre Trelew y Rawson, perdón, entre Trelew y Madrid y un grupo de Comodoro. Y en varones tuvimos 8, 7 entre Trelew y Madrid y 1 de Comodoro.